...que sin ellos tampoco podríamos hacer este evento. Yo quiero que sepan que el GPI está trabajando con cambio de imagen, por eso estoy aquí a ubicarlo. La faceta del GPI cambia, nos vamos a ir 100% al reglamento, tal y como lo marca, con nuestras autoridades guía. Y esto va a ser un reporte justo y siempre en todo el reporte. Estamos haciendo muchos cambios, pero van a ir para el 2019. Que hay unos estudiantes que nos descubren como un mural y un saludo que tenemos aquí. Gracias y muchas gracias a todos. Muchas gracias por la palabra del grupo de personalidad. A continuación, vamos a hacer el micrófono a la señora Laura Télico Chirón, quien nos va a brindar unas hermosas palabras, porque saben que nosotros confiamos en Dios y también se encuentran dentro de nuestro campeonato. Adelante. Adelante. J 2011 A continuación, vamos a Dios. infección y vivamos y guardamos de todo mal, amén Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega señora con nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte, amén Dulce Madre no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, tú venos con tu manto, ya que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo amén, Dios y Dios, y nos bendiga su camino, y nos bendiga a todos, así será es una gracia y en la continuación les pedimos respeto que tenemos nuestra beba y con el respeto que se nos merece vamos a entonar el himno nacional el himno nacional le p 놓ous al hijo Boglui vengan vengan el Aseo Amplis? vengan vengan que enwano centos la tierra al sonor XL el antibiot y retiendan sus centos la tierra al sonor Bast el asp Si tu patria tú sientes perdido, en la paz del alcalde tu vida, en el cielo de tu castigo, por el reloj de Dios te subió. Si tu patria tú sientes perdido, en la paz del alcalde tu castigo, por el reloj de Dios te subió. Si tu patria tú sientes perdido, en la paz del alcalde tu castigo, por el reloj de Dios te subió. Si tu patria tú sientes perdido, en la paz del alcalde tu castigo, por el reloj de Dios te subió. Si tu patria tú sientes perdido, en la paz del alcalde tu castigo, por el reloj de Dios te subió. Si tu patria tú sientes perdido, en la paz del alcalde tu castigo, por el reloj de Dios te subió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!